En alguna ocasión escuchaste la palabra crédito. ¿Sabías que un crédito puede ayudarte a comprar algo que deseas o necesitas, incluso si no lo tienes en este momento el dinero? Vamos a explicarte en qué consiste, cómo funciona y te daré un breve ejemplo para que lo entiendas de mejor forma. Un crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera, como un banco o una persona, te otorga para que puedas usarlo en una necesidad específica o en algo que deseas adquirir. Y esto con el compromiso de que lo devolverás en un tiempo acordado, generalmente pagando una cantidad extra llamada interés. Por ejemplo, imagina que quieres comprar una computadora que cuesta 10 mil pesos, pero no tienes ese dinero en este momento. Puedes acudir a un banco para pedir un crédito por esa cantidad. Si el banco aprueba el crédito, te dará los 10 mil pesos para que puedas comprar la computadora. En el acuerdo del crédito se establece que cada mes pagarás una parte del dinero junto con un pequeño porcentaje de interés. Por ejemplo, podrías pagar mil pesos al mes durante 12 meses. Sumando el total de los mil pesos por mes, te darían 12 mil pesos, donde los dos mil extras serían el interés que el banco gana por prestarte este dinero. Brevemente aquí tienes esta información. No dejes de seguirnos. Gracias por suscribirte.